Lo has visto, puedo volar, te juro, puedo incendiar, dar fuego, y sin mirar, que lo tengo, lo tengo y ya. Que lo tengo, lo tengo y ya, lo has visto, se respira, si quiero, puedo inundar, dar agua, y sin mirar, que lo tengo, lo tengo y ya. Que lo tengo, lo tengo y ya. Que lo tengo, lo tengo y ya. Ya lo siento correr, lo de ayer se me fue, lo de ayer se fue, que lo tengo, lo tengo y ya. Lo has visto, puedo volar, te juro, puedo incendiar, dar fuego, y sin mirar, que lo tengo, lo tengo y ya. Mi exquisito, se respira, si quiero, puedo incendiar, dar agua, y sin mirar, que lo tengo, lo tengo y ya. Que lo tengo y ya. País, soy su hermano. En un cristal. País, soy hermano. País, soy hermano. País, soy hermano. Gracias por ver el video. 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 Gracias.